La Revolución ¿Qué me dice, pues, general? Son veinte metalladoras navecitas y cien grifes Me parece que no son caros Si los federales lo supieran, imagínese cómo me dieron Muy bueno ese negocito Total, unas armas bien que no le servirán para nada Pues claro, si no, ¿cómo cree usted que iba yo a...? Ya sabe que yo estoy para servirle a usted el supremo gobierno Todo se me hace poco para ayudar a acabar con esos bandidos Sí, sí, pero usted cuídese, don Rosalío Ya ha tenido demasiada suerte Con que no le hayan quemado su hacienda a esos bandidos Y no lo hayan colgado de un árbol No, 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 coronel Yo soy amigo de don Emiliano y de usted Sí, ¿qué amigo tiene Emiliano? Que le siga Porque a usted ahorita me lo van a poner fuera de combate Por científicos y regionarios No más acuérdense que matan a un amigo de Emiliano Ya lo arreglaremos después Ahorita estoy muy ocupado No, 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 no Gracias por ver el video